La magnitud del evento invita a pensar que será uno de los más multitudinarios de cuantos se han celebrado en Sevilla en los últimos años. El traslado del gran poder a la Catedral de Sevilla este 4 de noviembre para presidir el Jubileo de la Misericordia y su regreso a San Lorenzo por un recorrido inédito solo un día después ha motivado que las autoridades locales pongan en marcha un amplio dispositivo de seguridad en el que está previsto que participen decenas de agentes y efectivos municipales. Los dos principales temas que siguen sobre la mesa son cómo responder ante la masiva llegada de cofrades de otras ciudades que han anunciado que vendrán a Sevilla ese fin de semana y lo más delicado si se aforarán algunas calles del recorrido o aledañas para evitar los problemas de seguridad que generan grandes aglomeraciones. Así el Ayuntamiento ya estudia el aforamiento de zonas como la calle Santa Ángela de la Cruz. En cuanto a la llegada de visitantes el Ayuntamiento tiene constancia de más de medio centenar de autocares que tienen previsto venir a Sevilla el 5 de noviembre coincidiendo con el traslado de vueltas a San Lorenzo. Cifras a las que habría que añadir los que aún quedan por confirmar y aquellos otros que vendrán a la ciudad de forma particular. Será durante los próximos días cuando quede aprobado definitivamente este dispositivo. Habrá también un plan especial de algunos servicios municipales como TUSAM que ampliará el número de vehículos disponibles o LIPASAM con planes especiales de limpieza en el recorrido de ida y de vuelta.